Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Ondas de Ciras Televisión, jueves, hoy jueves iba a decir yo, a la quinta, pero ya jueves, lunes 3, lunes 3 de julio y están ustedes en Varieté, verano. Hoy tenemos muchas cosas a contarles, peregón de la Virgen del Carmen, tenemos actividades deportivas, vamos a estar hablando de un tema importante como es la enfermedad del áfora. Nos va a acompañar hoy Juanma Osorio, padre de un niño afectado con esta enfermedad, vamos a hablar también con el presidente de su asociación y también nos va a acompañar Antonio Coronil, que es el presidente de la peña del Club Deportivo del Caballo, porque el sábado llevó un evento para recaudar dinero para la investigación del áfora y fue de doma vaquera. Vamos a hablar de deportes, una pila de cosas, tienen una pila de cosas para todos ustedes, pero lo primero es mirar al cielo, un cielo que hoy se va a respetar todo muy bien y encima hoy comienza el noveno encuentro internacional Paco de Lucía. ¿Qué tiempo va a hacer para esta noche? Lo vemos aquí, en la siguiente pantalla. Hoy a lo largo de esta mañana nos acompaña un poquito esas nubes, un poquito de nube negra, un poquito de nube blanca, pero a partir de las 12 se fue esas nubes y vamos a tener los cielos despejados, según la Agencia Estatal de Metrolía, hasta el miércoles a las 12 del mediodía. ¿Temperatura? Pues prepárense para el fin de semana porque parece ser que vamos a llegar a los 32 grados, ni más ni menos y encima con el viento suave. Desde luego, viento suave vamos a tener para esta noche, para ese magnífico concierto del amigo Chico Valdivia y para mañana, por la mañana. Soplarán, en este caso, los vientos con mayor fuerza el miércoles, que se llegarán hasta los 25 kilómetros por hora. Pero recuerden, 32 grados sábado y domingo. Hoy la máxima, 27. Bueno, se agradece. La mínima, 19 grados y el viernes, 18. Vamos a desgranar ese tiempo por horas. Fíjense, ¿no? Lo que nos va a acompañar en la jornada de mañana. Estos son por horas los tramos horarios de mañana martes, en el que, si se van fijando bien, el del círculo azul es la velocidad del viento. Un viento que por la mañana va a ser una brisa bastante agradable. Vamos a tener poniente y levante. Vamos a estar mañana ahí entre dos aguas. Pero cielos despejados y la sensación térmica que llegará hasta los 31 grados, incluso 32. Sensación térmica, ¿no? Son los grados que nos marca la Agencia Estatal de Metrología. Pues bien, ya dicho todo esto, señoras y señores, bienvenidos a Ondas de Cielo de Televisión. Vamos con la cabecera y enseguida volvemos ya para conocer la actualidad informativa. ¡Comenzamos! Acabamos de comenzar el programa, ¿eh? Si ustedes se acaban de sentar en su sofá, lo único que se han perdido es el tiempo y el tiempo para mañana va a ser muy bueno. Ya está, no vamos a hacer todo el resumen de lo que hemos dicho. Pero, como estamos a tiempo, valga la redundancia, nos vamos con nuestro compañero Adrián Corté, que nos va a contar las noticias de este lunes 3 de julio. ¡Hola, Adri! ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Pues sí, las obras que actualmente se encuentran en marcha en distintas barriadas de Algeciras avanzan a buen ritmo y se espera que hacia finales de julio estén algunas concluidas. El alcalde ha manifestado que es consciente de estas molestias que pueden estar ocasionando fundamentalmente en la zona del rinconcillo debido a que comienza el periodo estival y hay una gran influencia de ciudadanos que acuden a la playa, pero ha apuntado que la coincidencia en el tiempo de todas ellas no ha sido una elección del equipo de gobierno, sino de los fondos europeos que las financian y que establecen unos plazos acotados para el inicio y la finalización. También señaló el caso de San Isidro, donde las calles José Román y Ruiz Tagle están pendientes de que se introduzcan las tuberías de agua potable para poder hormigonar y se prevé que hacia mediados del mes de julio estén prácticamente concluidas o la actuación importante que va avanzando en la avenida España. Por otro lado, José, les cuento que un estudio que ha contado con la participación de expertos de la UCA de la Universidad de Cali señala la urgencia de tomar medidas para que se realice un inventario de emisiones y una cuantificación de concentración de contaminantes en las atmósferas procedentes del transporte marítimo en el Estrecho de Gibraltar, así como un estudio epidemiológico de la zona. Según los autores del estudio, se puede comprobar cómo el Estrecho de Gibraltar es la zona que mayores problemas acarrea en cuanto a contaminación atmosférica se refiere. Todo esto sin tener en cuenta las emisiones que provienen cuando los barcos están atracados máximes si se tiene en cuenta que la maquinaria portuaria produce el 50% de las emisiones totales del puerto de Algeciras. Asimismo, se pone de manifiesto también otras cuestiones. Es el caso, por ejemplo, del alto beneficio que supondría en lo que a reducción de emisiones se refiere declarar el Estrecho de Gibraltar como zona de control ambiental. Y atentos a esto porque el Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa ha rescatado este fin de semana a un hombre, Bagrebí, que nadaba con salvavidas en el agua del Estrecho. Sobre las 11 de ayer domingo, un buque dio el aviso sobre una persona con salvavidas en el agua. Desde Salvamento Marítimo se movilizó el helicóptero y una salvamar. Además, alertó a los buques de la zona para buscar al hombre y conocer su posición. Sobre las 12 y media, el helicóptero lo avistó y 10 minutos más tarde, la salvamar procedió al rescate del hombre que fue trasladado al puerto de Tarifa. Y por último, también les puedo contar que los actos paralelos al noveno encuentro internacional de guitarra Pago de Lucía comenzaban el sábado pasado con la exposición de guitarras artesanas en el Centro Documental José Luis Cano. Además, en este espacio tuvieron lugar el encuentro de Luthiers, que contó con la actuación del guitarrista José Salmerón y la exposición Nuevos Valores Flamenco de Irene Vélez. Pues José, este es un breve avance de noticias. Siguen informados de todo lo que ocurre, tanto en el campo de Gibraltar como en Algeciras, en nuestras siguientes ediciones informativas y en nuestra web www.ondalgeciras.tv.com Muchísimas gracias al compañero Adrián. Ya tenemos que hablarles de una actividad que se llevó a cabo el pasado sábado en la Plaza de Toros de las Palomas. Vamos a hablar, en este caso, de Láfora, ¿no? Ese paciente que tenemos en nuestra ciudad, ese chico, Jonathan Osorio, que necesita la ayuda de todos nosotros para que se siga investigando esta enfermedad. Se encuentra con nosotros su padre. Aquí tenemos un amigo, o yo, o te iba a decir Jonathan, te iba a llamar por el nombre de tu hijo, que estás luchando en lo que no está escrito y seguirás luchando por y para dar visibilidad a Láfora y sobre todo para ayudar a tu hijo. Juanma, ¿qué tal? Pues mira, José, la verdad es que bien, dentro de lo que cabe. Y sí que es verdad que estamos luchando. Una lucha, como se dice, a contrarreloj y vamos a luchar y seguir usando hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar, a intentar que mi hijo lleve un nivel de vida mejor y posiblemente, Dios quiera, que encontremos la cura. Me imagino que satisfecho con la reacción del pasado sábado, ¿no? Satisfecho bastante, bastante, porque volvemos a ver que el pueblo de Ajeciras, campos de libertad, se volcaron totalmente, se volcaron, José, fue una invasión de gente, pusimos las barras, no nos daba tiempo de la carne, la bebida, fue todo impresionante. ¿Quién te acompaña hoy? A mí me acompaña hoy, aquí está Juan Millán, el presidente de la asociación AEBEL y Antonio Coronín, encargado del festeo de los caballos, que nos ha ayudado. Y la verdad es que dos grandes ejemplos para mí y para la asociación, un 12. Antonio, muy buenas. Muy buenas, Carlos. Muy buenas. Muy buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de la asociación, ¿no?, como que preside. ¿En qué consiste esta asociación? Bueno, la asociación consiste en la unión de los padres y madres que tienen hijos con esta enfermedad. Somos muy poco en España, en total hay siete. Y es la única forma que tenemos de poder recaudar dinero para poder conseguir, como mínimo, un ensayo clínico para ver si puede esta enfermedad repetir, en todo caso, a máxima altura, curar. Entonces, la asociación nace, consiste en eso y nace, pues, a raíz de que a mí y a mi hijo le diagnostican la enfermedad de la fora y a renglón seguido conozco a Juan y entre los dos decidimos que era la única forma de poder seguir adelante porque realmente estábamos, no había nada, no había nada. Nadie sabía el nombre, era un nombre súper extraño. Porque está considerada como una de las enfermedades raras, ¿no? Además, es una enfermedad de las consideradas muy raras y mortales. Es una enfermedad muy agresiva, una enfermedad que tiene de vida máxima entre seis años y seis años y medio en el paciente, desde que al niño le sufre la primera crisis epiléptica. Y entonces, pues, al ser tan agresiva, claro, las criaturas van con un deterioro muy grande, muy rápido y, además, como digo, mortal, ¿no? Juan, además, es de una forma espontánea, rápida. Sí, sí, un niño de repente, esta enfermedad se manifiesta sobre todo en la adolescencia, entre los 14 y 15 años, y empieza, pues, de la nada con una crisis epiléptica que los médicos confunden, pues, con una epilepsia normal. Y, de hecho, mi hijo estuvo cuatro años y medio diagnosticado de epilepsia sin saber que tenía la enfermedad de la afuera. Los médicos no daban con ello. Hasta que, bueno, al final, en una clínica en Sevilla de neurología avanzada, le diagnosticaron la enfermedad de la afuera, que en ese momento, aparte de que no tienes ni idea de lo que es, pero cuando el médico te habla, te dice que es una enfermedad mortal de necesidad y que no hay ni tratamiento ni cura, pues, evidentemente, se te cae el mundo encima. ¿Se sabe cuántos niños o niñas están padeciendo o han padecido esta enfermedad en total? Que sepamos, ahora mismo hay siete diagnosticados en España. La historia no lo sabemos, la verdad, porque si es verdad que han muerto muchísimo, no muchísimo, sino han muerto muchos pacientes sin saber realmente que tenían la enfermedad de la afuera, porque es que es muy difícil diagnosticarlo. Antiguamente, o hace unos años para atrás, como no existía este tipo de cosas, de examen genéticos y ese tipo de cosas en el mundo clínico, pues no se diagnosticaba. Ahora, al parecer, pues, bueno, con un examen genético, diagnostican la enfermedad. ¿Cuál es vuestro objetivo como asociación? Nuestro objetivo como asociación, si le abrimos el corazón en la mano, es la cura de los niños total. Es la cura. Pero nuestro primer objetivo ahora mismo inminente es lograr un ensayo clínico que ya está disponible y dispuesto en ratones, que al parecer está funcionando, aunque le queda todavía un gran trayecto, un gran trayecto en animales, pero el siguiente paso sería a los niños. Como comprenderás, la desesperación es brutal. ¿Día que pasa, día que puede afectar más al niño o a la niña? Sí, por supuesto, eso lo tenemos claro. Día que pasa, día que el niño, neurologicamente, está cada vez menos. Tened en cuenta que la medicación que ellos reciben no es una medicación que un retenga la enfermedad para nada, es simplemente una medicación pariátrica. Para que al niño no le den 50 crisis diarias. Entonces, cada día que pasa, yo digo siempre, son días de oro, son minutos de oro, y cada día que pasa tenemos un día menos. Y no tenemos tiempo. Juan, ahora seguimos hablando de la asociación. Antonio, cuando a ti te contactan con ustedes para hacer este evento, me imagino que no se os pasa por la cabeza en ningún momento dudar no hacerlo, ¿no? No, en ningún momento. Primero, hay que agradecerle a un que se va a la Tachira, que ha estado en la escuela en Jerez y es un gran montado de caballo, es Trujillo, Ale Trujillo, pues, se pone en contacto conmigo y me dice que yo, cuando hablo de mí, hablo del Club Deportivo del Caballo y de las peñas de la Tachira, las dos peñas que habemos en la Tachira, pues, yo ya contacté con el padre y entonces lo que puse a todo, la asociación nuestra, la puse a todo al corriente de lo que pasaba y me dice, pues, tú tiras para adelante y a ver lo que le podemos ayudar en lo posible, porque yo ya con el padre pues, contactaba, había, porque él también le cogía esto de sorpresa, porque es verdad que esto no es fácil, son muchas cositas en que se parezca que hay que llevar los caballos, pero son muchas cosas las que hay que hacer, porque claro, primero, un problema que querían ponerlo por la mañana, por la mañana ha sido mucho calor, entonces yo estoy hablando ya con el padre, ningún problema, de momento, en cosas que yo la puedo ayudar, la he ayudado y, bueno, nosotros creemos que somos una cosa secundaria al problema que tiene este hombre. Hablamos en feria, ¿no?, de la importancia que tenéis ustedes en la feria e incluso en la sociedad, se ha visto una vez más, ¿no?, que para momentos de necesidad, ¿no?, y solidaria y respondido. De preso, porque nosotros ya habíamos hecho cuando había unas cositas, habíamos hecho en redes de cinta, habíamos hecho unas cositas cuando nos llaman, es que esto es un, es que nosotros somos un club, entonces, claro, ser un club, lo que tenemos que hacer es ayudar cuando hace falta, entonces, pues en toda la, cuando llega la feria, ayudamos al pueblo para que se busque la feria y cuando hay un caso de esto, pues no hay ningún problema. Alga dichos feria, Juanma, tenemos aquí el capote del maestro, ¿no? Pues sí, José, la verdad es que fue una sorpresa increíble, porque como bien se sabe, a Jonathan no se le puede llevar a muchos sitios que haya mucha gente porque se me emociona y entra en crisis y la verdad que decidimos, yo y mi mujer, pues ir a verlo al hotel, llegamos al hotel y nos recibió muy bien con mucha educación en Rocarrey, chapó por André porque se borcó con el niño, se lo comía a beso, nos cuyo aparte y nos hizo una entrevista, un vídeo para la página web de la asociación, se portó estupendo y de sorpresa quería, él dice, bueno, ¿y yo cómo puedo colaborar? Y yo tenía el papel como este de papel que siempre enseño de la asociación, y digo, pues mira André, aquí está el número de cuentas porque yo me quería que quería hacer un donativo, y yo decía, no, no, yo quiero colaborar de la tal manera como las quiero yo hasta ahora, y llamamos al mozo espada y dice, traemos un capote para Jonathan y nos quedamos a cuadros y ya después de decirnos eso, me remata diciéndome a un festejo taurino que mi colaboración es gratis y digo, vale, la verdad es que fue un sorprezón, muy contento, José, la verdad. Hombre, me imagino que eso también da un impulso a los padres de seguir buscando esa solución. Pues claro, como tú dices, eso es la adrenalina, te ponen a tope, ves gente que es del mundo taurino, grande maestro, como Rocco Andrés Rey, perdón, te apoyas y ya vas tú avanzando, avanzando, vas logrando metas y te motiva mucho, la verdad. Antonio, la doma vaquera en qué consiste. La doma vaquera es un trabajo que se hace cuando se hace en el campo para sacar toros, todo eso va a reacción al toro, lo que pasa es que la doma vaquera ahora se hace en pistas, se hace en esto, pero que eso es totalmente lo que hacen los toreros los toreros a toros, únicamente que eso se hace en exhibiciones ahora en plazos de toros o en pistas que tienen unas medidas, pero vamos que eso es todo relacionado con el toro. La doma vaquera son, por ejemplo, ese que tenemos viendo ahora mismo, eso es doma clásica, eso es otra cosa distinta, pero la doma vaquera es totalmente sacar toros de un sitio, el trabajo que está haciendo para sacar toros de que está metido debajo de los matorrales, para sacarlo, eso te dedica todo, todo es a la doma vaquera. Y aparte, finalizando, Juan, me imagino que figuras del toreo que se interesan por la asociación y por el caso de Jonathan es muy importante para ustedes, ¿no? Es muy importante y aparte es muy emocionante tener en cuenta que hace año y medio no teníamos absolutamente nada y cuando digo nada es nada. Entonces, que de la nada la gente ya vaya empezando a oír la palabra láfora con ese nombre tan extraño que además tiene la enfermedad y que haya ya figurado el toreo interesado en ayudarnos pues a nosotros a mí me emociona muchísimo teniendo en cuenta que yo enterré a mi hijo hace tres meses por esa enfermedad y a mí me emociona especialmente ha dado muchísimo porque es inevitable es inevitable y entonces bueno pero si es verdad que yo el sábado ahí en la plaza la verdad que me impresionó bastante el vuelco que tuvo la gente el vuelco que tuvo el ayuntamiento con nosotros los concejales y el vuelco que tienen pues este tipo de personas por ejemplo como Antonio ¿no? A nosotros es muy importante es muy muy importante no son frases hechas quiero dejarlo claro es muy importante Juan es muy duro el testimonio que estás diciendo ¿no? nos encoge todo el corazón pero la fortaleza de tú seguir luchando por y por esos niños ¿no? y también a lo mejor por la memoria de tu hijo ¿no? Hombre y otra cosa yo creo que cuando yo antes de 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 morir mi hijo a mí nos dijeron los 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 neurólogos en Madrid que una persona antes de morir lo último que pierde aparte es el sentido del oído y yo sí le hice una promesa a mi hijo le dije voy a acabar con esto yo no sé si será ahora o dentro de 30 años pero él y yo lo hablamos ¿no? aunque los nuestros no pudieran salir y hablo así de claro pero con que alguna vez unos padres se acerquen a decirnos gracias por lo que había hecho ya la muerte de los niños no ha sido bueno entonces evidentemente para nosotros es una motividad especial buen día presidente Abel muchísimas gracias por atendernos gracias por esa ropa y sobre todo te animo a que cumpla eso que le dijiste al oído a tu chico ojalá de verdad esperemos que sirva para un futuro que esas lágrimas sean recompensadas por la sonrisa de los demás padres ojalá 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 deciros que tenéis abiertas puertas de esta casa para los diversos eventos y lo que podamos apoyar aquí estaremos siempre no solamente ya para tu hijo sino para todas las pasadas pues la verdad que muchas gracias Oce que lo sabemos y vuelvo a decir muchas gracias al ayuntamiento al alcalde al pueblo al campo de Ibrardá y quiero poner manifiesta una cosa que Roca Rey nos dio este capote para para que consideráramos también un dinerito para la asociación y que el que entenda del mundo taurino y quiera comprarlo lo estamos subastando y ese dinero será para la enfermedad de la afra ¿vale? Podemos entrar en vuestras páginas web en vuestras redes social y book cuando queráis una mayor información ¿no? Vale, cuando quiera Antonio darte las gracias por acompañarnos sobre todo por demostrar una vez más que el club está por y para la ciudad de la jefira a vosotros también por ayudar tanto a mí Nosotros nos vamos con nuestra compañera Carmen Iglesias tenemos que cambiar de tema porque hoy se ha inaugurado el noveno campus de verano de experiencias investigadoras allí ha estado también el teniente alcalde delegado de universidad en este caso Javi Vázquez Pues nos encontramos en la sede de la Fundación Campus Tecnológico de aquí de Algeciras y vamos a hablar de algo que se ha presentado aquí esta mañana la novena edición de este campus de verano experiencias investigadoras todos los detalles los tienen nuestras invitadas que han estado hace unos minutos presentando al público asistente aquí en la Fundación Campus Tecnológico este campus de verano con nosotros está Nuria Muñoz ella es la presidenta de la Asociación Amigos de la Ciencia y también Rosa Rodríguez la directora de la Fundación Campus Tecnológico muy buenas bienvenidas a las dos Nuria primero preguntarte porque me ha llamado mucho la atención eso que has dicho en la presentación que este campus de verano puede ser pionero en España y el único que exista de estas características ¿no? Sí, así es pionero es y yo por lo que tengo entendido y leído y demás creo que es único por las edades de nuestro alumnado ¿no? o sea son alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato que ya tienen la oportunidad de realizar su primera estancia investigadora en una universidad con lo cual eso ya no es que es un valor añadido simplemente a un currículum sino a su formación personal a ese interés que tenemos desde la asociación por despertar vocaciones científicas con lo cual bueno pues nos sentimos muy orgullosos desde Diverciencia de tener esta actividad como la que cierra el curso de hecho y por supuesto no me canso de repetir que esto no sería posible sin la Fundación Campus Tecnológico que nos muestra siempre su apoyo incondicional para cualquier iniciativa siempre está al lado nuestro trabajando por y para el interés de la ciencia nuestro alumnado y por supuesto en esta ocasión como en otras ediciones anteriores a la Escuela Superior Técnica de Ingeniería de Algeciras que es la que acoge los grupos de investigación a los alumnos sin ello tampoco podríamos sacarlo adelante en esta ocasión es la novena edición y coincide con que son nueve becas en esta ocasión no Rosa son nueve alumnos y ellos van a tener una semana para desarrollar esos creo que son tres áreas investigadoras así es bueno coincide que son nueve alumnos en esta novena edición siempre depende de los grupos de investigación disponibles para acoger a los alumnos en esta ocasión son tres grupos el grupo de ingeniería térmica el grupo de fabricación y demolición de hormigón bueno con materiales reciclados y el grupo de ingeniería costera entonces cada uno de estos grupos va a acoger a tres alumnos y a lo largo de esta semana van a desarrollar un trabajo relacionado con la investigación en la que trabajan y el viernes el último día pues vendrán en la cláusula y en el auto de clausura y nos contarán ellos tendrán que defender ese trabajo que han ido desarrollando a lo largo de estos días bueno ahí también se van a entregar dos becas ¿no? para dos becas a nivel nacional ¿no? estás hablando sí son dos becas a nivel nacional de estancias en centro bueno empresas o centro de investigación en esta ocasión siempre con en colaboración con Diverciencia como sabéis en el mes de febrero siempre celebramos la del CENIL la del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y este año tenemos dos nuevas becas se van a celebrar ahora o sea se van a desarrollar ahora en el mes de julio una en el INIBICA que también es el Instituto de Biomédica de Universidad de Cádiz y el SAS de la Junta de Andalucía y la otra beca se va a celebrar en la empresa Nesport una empresa de carácter internacional con últimos desarrollos tecnológicos y bueno ahí también los alumnos que en este caso son de segundo de bachiller pues le va a servir muchísimo para la siguiente etapa que sí que ellos la tienen ya la comenzarán pues a principio del próximo curso bueno hay más patronos ayuntamiento de Algeciras Junta de Andalucía más comunidades municipios pero hay una pata muy importante tenemos aquí a su representante y recién nombrado esto es esto es una primicia recién nombrado vice rector del campus Bahía de Algeciras Jesús Verdú felicidades gracias buenos días buenos días bueno el campus Bahía de Algeciras la Universidad de Cádiz no puede faltar en esta ocasión y sobre todo en esta oportunidad que se le da a los alumnos y que usted ha dicho bien una oportunidad para aprovechar en esos nueve becados que son sin duda el futuro de este país sí efectivamente como hemos mencionado en el acto ellos son el futuro y gracias a la labor de amigos de la ciencia y de la fundación campus tecnológico se les permite ya que vayan conociendo se vayan familiarizando con los protocolos de investigación con la infraestructura los contactos incluso humanos con los profesores de la universidad y los grupos de investigación y se les despierte en ellos ya el interés de futuro de realizar una tarea investigadora eso es muy importante el que desde esa edad tengan ya chicos muy preparados con expedientes muy brillantes pero que se les despierte ese interés por la investigación en ese sentido yo creo que estas becas son de un extraordinario interés muchas gracias Jesús y vamos a terminar de nuevo con Nuria porque se recordaba que esta era una iniciativa que nacía desde amigos de la ciencia hace bastantes años porque esta novena edición no coincide con los años del premio debido a esa bueno ese lapso que hemos tenido en la pandemia para todo si efectivamente esta es la novena edición que se realiza de forma presencial pero claro tuvimos un forzoso una forzosa parada de dos años por la pandemia o sea que hace 11 años que se inició esta gran iniciativa como son las becas de investigación para estudiantes de secundaria y primero de bachillerato y las anteriores clases que son de segundo de bachillerato yo creo que se inician incluso algún año antes bueno o más o menos en paralelo ya se me pierde a mí un poquito también la memoria pero que sí que llevamos la asociación lleva 17 años trabajando y cada año se han ido consiguiendo nuevos logros y este es uno de los que más orgullosos nos sentimos bueno y para concluir porque es el viernes veremos la exposición de esos esos trabajos los frutos de esas investigaciones y también se entregarán entregarán nuevas becas sí las becas que se van a disfrutar ahora en el mes de julio como son las de Lini Vica y la de Nesport y bueno como sabéis siempre intentando cada año porque de hecho estas dos becas son nuevas de este año 2023 y la idea es cada año bueno pues ir creciendo ese número de becas que podemos disponer a los alumnos de la comarca para que bueno pues para que despierten ese espíritu investigador para que conozca desde dentro lo que es la ciencia lo que es la tecnología y bueno y en cualquier caso para que les sirva para su formación y para su desarrollo personal y profesional como bien decían todos los que han intervenido en esa presentación han sido 17 los alumnos que se han presentado y ellos son los nueve privilegiados a los que veremos como decimos ya el próximo viernes poner ese laborioso trabajo que tendrán que desarrollar a lo largo de esta semana Muchísimas gracias a nuestra compañera Carmina Iglesias por este reportajito por estos totales de esa inauguración de ese campus de verano tecnológico no lo voy a decir más de experiencias de investigadores Muchísimas gracias nosotros pues vamos a hacer una pequeña pausa pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos que todavía nos queda para hablar del pregón del Carmen si no me entiende pregón del Carmen Chico Valdivia y más cositas ya estamos de vuelta tenemos que hablarle pues del evento que nos copa pues durante esta semana y también buena parte del año porque cuando hablamos del noveno Festival Internacional Paco Lucía a nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos por la cantidad de artistas que nos visitan el otro día Pilar Pintón la teniente alcalde hablaba también de la importancia que los artistas algecireños y de la comarca pues también quisieran participar es el caso del que les voy a hablar en el día de hoy porque hoy es la apertura de esta semana fantástica de este encuentro internacional y vamos a hablar con Chico Valdivia y que esta noche haces apertura con el grupo a ver si lo digo a la LORAC ARA LORA ARA LORAC chico muy buena ARA LORAC a ver lo primero para nutrirme y conocer qué significa el nombre de vuestro grupo vale ARA LORAC significa dame los papeles documentación es como cuando te pares en Marruecos te van a decir ARA LORAC ARA LORAC bueno pues ya está vale en fin nosotros lo hemos tomado lo hemos tomado como identidad el concepto de la identidad porque el proyecto de ARA LORAC el espectáculo que vamos a presentar hoy es se llama Los tonos del alma entonces es como un viaje hacia el interior entonces nos viene muy bien el tema de ARA LORAC como tu identidad ¿no? quién eres tú como decían los chanclanos ¿y tú de quién eres? de Maruguita por eso la misma idea es el tema de ARA LORAC Chico ¿qué supone para ustedes hacer la apertura ¿no? de este encuentro para mí como argentineño es muy importante sobre todo pues porque es el noveno encuentro mi número favorito es el nueve es luna llena que yo soy como tú sabes un flipado de la luna es levante si hubiera sido poniente es perfecto ¿no? es en mi pueblo con mi gente van invitados casi todos mis amigos y todas las familias estoy feliz estoy orgulloso estoy agradecido sobre todo a José Luis Lara por haberme llamado para abrir este encuentro que no tiene que ser de menor categoría porque seas un artista local o que la entrada sea por invitación a mí eso realmente ni me importa a mí lo que me importa es poder disfrutar esta noche de un espectáculo vamos con muchas ganas con mucha energía con mucha ilusión y esperemos que la gente le guste ¿qué es lo que se va a encontrar la gente? pues mira la gente se va a encontrar ten en cuenta que en el proyecto está Antonio Campos que es un cantador granaíno aunque es catalán pero bueno desde Peña se fue a Granada y él se ha curtido entablado tocando la guitarra cantando acompañando entonces este tipo lleva dando vuelta por el mundo más o menos como Willy Fox es anormal lo que bueno si te hago una idea los ensayos los hemos estado haciendo en Málaga lo tuvimos el martes el miércoles se fue a Toulouse vino antes de ayer llegó a Granada cantó en la platería y ayer se fue a Madrid y vino esta madrugada a Granada y viene para acá para ponerle un piso es espectacular y el otro elemento es Faisal Currich que es violinista que bueno Faisal si no te lo encuentras en Canadá te lo encuentras en Abu Dhabi o te lo encuentras en cualquier teatro o espectáculo por toda España aparte de ellos Faisal es violinista Antonio ya te digo es cantador y guitarrista también tocará la percusión también nos acompaña Juan Bandera a la batería que es un músico de Málaga yo lo conocí en mi época de Diana Navarro pero yo ya no estaba con Diana tocando pero coincidí en un espectáculo con él y me pareció idóneo un tipo donde a mí como los baterías me gusta en su sitio nada de cosas súper fular su peso sus golpes su sitio y súper bueno maravilloso luego está Jorge Blanco al bajo que es compañero mío que yo no lo sabía fíjate tú éramos compañeros de Aroa en Calma que es un proyecto de Ignacio Villaverde de aquí de Algeciras y cuando me pasaron el teléfono fui a llamarle y claro marqué y ponía Jorge Blanco Aroa en Calma y cuando cogí digo si este chico le dije Jorge te tenía delante y no me había dado cuenta lo que es la vida es increíble y luego nos acompaña también el debut de mi hijo de Mario Valdivia que va haciendo teclados coros clarinetes y estoy súper ilusionado ya te digo es también muy importante eso también esta noche son muchísimas cosas es que ahí vamos a tener varios factores por lo que emocionales sobre todo bueno emocionales va a haber tela veremos a ver cuantito que terminemos que vamos a hacer si nos vamos a pegar a pegar salto porque ahora te pregunto como padre ¿estás más pendiente a Mario o confías mucho en él por ejemplo totalmente él tiene su función él se ha visto fuerte para estar aquí y se le dijo oye ¿quieres hacer esto? y dijo vale él está estudiando sí él está estudiando terminando ya nada le queda el fin de carrera de superior de composición y cuantito que terminó se lo dije vamos a hacer esto he contado contigo pensando a ti te viene bien lo quieres hacer y para adelante y el tío un jabato impresionante chicos ¿y cómo nace este proyecto? como que esos astros o esas lunas se han alineado totalmente voy a ir hablando de lunas tú lo has dicho todo esto nace a través de Emiluna vale cuando Emiluna hizo el peregón de la feria en 2013 yo anteriormente había trabajado con ella en muchas cosas habíamos hecho canciones en fin que teníamos muy buena conexión a la hora de creativa a la hora de crear canciones o ella hizo la presentación de su de su libro de relato y yo pues hacía el tema musical de lo que es el book trailer en fin que teníamos mucho mucho trato y cuando le propuso José Ignacio ser ella la pregonera me dijo oye y si llamamos a Faisal y a Antonio y yo dije ahora chata esto es como llamar a Cristiano y a Messi que esta gente son dos bicharracos y me dijo oye él no lo tenemos pero bueno es verdad así que hablé con ellos y me dijeron los dos que sí cuando ellos conocieron a Emi y vieron lo que habíamos creado para el tema de Algeciras se quedaron flipados y dijeron que guay esto y empezamos a hablar tenemos que hacer un proyecto para nosotros nuestras energías y de eso te estoy hablando de hace 10 años 2013 te han pasado ya 10 años que pasa que Antonio está en su mundo a esa él en el suyo yo en el mío que si yo estaba estudiando tenía el grado pues que si ellos estaban de gira que dejan de gira yo puedo el otro no puede en fin hemos estado pero cuando nos llamó José Luis le dije lo hacemos y entonces pues ya fue cuando hablamos con los compañeros y dijimos vamos a hacerlo para adelante venga tirando para adelante chicos y cuando nos centramos en este noveno encuentro ¿qué tipo de música es lo que vamos a escuchar por ejemplo de tu parte en esta noche? porque a lo mejor uno está acostumbrado a decir no esto va a ser todo flamenco flamenco claro yo creo que José Luis está abierto a nuevas sonoridades y es verdad que todo está ya todo muy fusionado es decir si tú quieres escuchar algo muy profundo profundo no es el sitio eso está claro te vas a una peña o si quieres escuchar algo específico de clásico pues te vas al sitio si quieres escuchar jazz te vas al sitio aquí está bien porque Paco de Lucía lo hizo Paco fusionó mucho y también trabajó con mucha gente que fusionaban y que fusionaron yo me siento una persona muy de fusión yo tengo formación clásica pero siempre me llama la atención el jazz me llama la atención el flamenco me llama la atención la música moderna todo me llama la atención ¿qué nos vamos a encontrar? pues nos vamos a encontrar tres mundos en el cual Granada es la parte flamenca Tánger que es Faisal es la parte árabe aunque Faisal tiene mucho clásico también y yo estoy en medio a las estiras como el puente entre las dos donde tenemos pues toda esa dimensión y todo ese tipo de fusión de música desde jazz flamenco clásico pop rock y temas que hay con guitarras distorsionadas tipo salvaje o te escuchas arpegiadores de cosas de música más moderna o una frase súper árabe que te lleva o un cante que hace Antonio en un momento dado que es un corrío que digamos que es un cante por derecho cerca de 900 personas hoy sí sí esperemos que vayan todas y no le pego fuego al parque no me quito que la han de aburito la han de aburito no me meten fuego pero chicos esto también a lo mejor puede servir de inspiración para esos chavales chavalas que están también tocando nuestra ciudad en un futuro verse donde tú te vas a ver en el día de hoy participando en un encuentro bueno lo importante es que el tema artístico el tema que tengas inquietudes eso sí es muy interesante porque yo cuando doy clases las clases que las enfoco siempre desde ese punto de vista desde un punto de vista creativo pues porque tienes que entender las cosas también no es abrir el libro y toca esto o lee esto hay que entenderlo entonces cuando tú entiendes las cosas es cuando vas como teniendo el vocabulario eso para mí es inspirador es decir que la gente venga esta noche y disfrute de la como digo yo la polvarea que tenemos por más porque la verdad es que es de aupa la que hemos la que hemos conseguido hacer dime 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 no no ves te estoy escuchando y digo madre mía la que vaya liado hoy usted sí sí va a ser vamos a meter como se dice todo ahí toda la carne en el asador toda la carne en el asador totalmente va a haber muchas sensaciones muchos ambientes va a haber alegría va a haber risa va a haber lloro va a haber tristeza va a haber de todo y todo eso a través de la música totalmente pues porque hemos pretendido que la música explique más bien esos tonos del alma ese viaje interior donde nosotros nos digamos nos abandonamos el ser humano nos abandonamos hay un tema que se llama el niño que es el motivo principal el niño es ese niño que tenemos ahí todos guardaditos y que lo tenemos olvidado hay otro tema pues que es la libertad otro tema que es heridas las heridas de nacimiento las heridas con las cuales vives tú con los dolores que vives otra se llama alma otra rabia contenida otra el miedo que son cosas que en fin que forman parte como digo del alma vamos que esta noche vamos a pasarlo genial y vamos a disfrutar muchísimo en esa apertura chico al lidia aralorak 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 project project a mi project se me ha quedado muy bien el project se te ha quedado muchísimas gracias por acompañarnos que mucha mierda a los artistas es que me encanta decir tú en la tela que disfrutéis sobre todo y que sea una jornada una jornada inolvidable para todos ustedes yo quiero agradecer a José Luis Lara que haya contado conmigo y el apoyo de Pilar Trintor y que sigamos teniendo esa dimensión grande de esas algeciras grandes y sobre todo a través de Paco de Lucía un genio bueno te la vale verte chico igualmente nosotros seguimos hablando de ese noveno internacional Paco de Lucía porque el sábado se va a cabo un flasmo un flasmo en el que participaron pues casi cerca de 100 personas vamos a mostrarles el siguiente reportaje Andra más atrás Ahí, ahí, ahí Vámonos Quieto Hey Hey ¡Gracias! 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 Ahí quedaba, ¿no? Ese resumen que hemos querido hacer de ese flashmove que fue el pasado sábado en Capitán Ontaño. Nosotros ahora le vamos a dejar con unas imágenes, con un fragmento del pregón a Nuestra Señora del Carmen, que fue, en este caso, ofrecido por don Juan Carlos López Martínez. Con ese brillante sol que iluminaba la tarde quiere llenar esta tierra de luz el trono a su madre. Es el azul del poniente el que se pone a esperarte y hasta la brisa se inquieta cuando sale por la puerta Nuestra Señora del Carmen. Como decía el poeta, costaleros de la Virgen, mecedla con suavidad que lleváis sobre los hombros a la Reina de la Mar, en la Virgen Marinera, a la que llaman Señora y Capitana a rezar la que apacienta la ola los días de esta empecha, que en esta tarde de Julio, desde el cielo Dios verá que mecer así a la Virgen es un modo de rezar. Y son tantos los amores de su gente por las calles que sólo por verla a ella todo el pueblo va a buscarle emoción en cada esquina, que va por San Juan de Lima y llora la caridad cada julio por la tarde. Y ya los cohetes suenan y a lo lejos se escuchaba de los barcos la sirena que la espera, que la llama, que ya va llegando al puerto entre suspiros y rezos. Emociones contenidas ya se ha embarcado la Virgen Madre de fe y de vida. Va bendiciendo las aguas, es la estrella de los mares, faro de amor, luz y guía, eso lo sabe la luna que la espera en la bahía. Y el barquito que la lleva va jugando con las olas y en el agua se refleja hasta el brillo de su corona, de la patrona del mar a la que su gente mira mientras la espuma de sal va besando las orillas. Y allí en los altos del puente sigue la luna encendida, que aquella Virgen de Oriente que del Carmelo venía quiso dejar para siempre su bendito escapulario en las tierras de Ajeciras. Postrado ante tus pies, buscando en ti regocijo humilde y me arrodillaré porque en mi fe en ti confío. Oh linda Madre de Dios, perdona tú mis pecados, mi vida del Creador no recurro a ti en vano. Santa Virgen de mis sueños, en ti pongo mi confianza, mi Dios bendito del cielo que me abrigue de esperanza. Perdóname por solo buscarte. Cuando siempre te necesito de Cristo, su bendita sangre, ayúdame como a tu hijo, para que tu manto bendito me proteja del dolor. También pido a Jesucristo que es Dios nuestro Redentor. Virgen bendita del Carmen, mis señores y abogadas, que mis lágrimas derrame cuando esté en mi morada. Ayúdame en la salud, ayúdame en el amor, confío en tu gran virtud que limpies mi corazón. No me desampares nunca. Pido del cielo la fuerza, cuando esté yo en la penumbra que tu luz me favorezca. Eres la dueña y señora, formada con mucha bondad. Cuando me llegue la hora el cielo pueda alcanzar. Tú nunca me has fallado, lo que te pido me concede. En ti me he regocijado y te rezaré por siempre. Te alabo en frases sencillas, cada día de la semana. Tus obras y maravillas en mí tú eres soberana. Ruega por todas las armas, cuida a todos los que viven, para que al llegar al cielo los reciba como te describen. Mándame tus bendiciones, que siempre cuento contigo. Mándame de Dios los dones en el nombre de Jesucristo. ¡He dicho! Enhorabuena al amigo Juan Carlos y antes de despedirnos tenemos que dejarle con estas maravillosas imágenes en el que fueron muchísimas las personas que disfrutaron con una nueva edición del Hollywood Colors. Llegó al club con el combo. Rápido, la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes. Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Río de botellas de champán de la copa al blindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combinado con la merced del granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. No le voy a echar suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. O la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con visa. Y vi salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los sábados, no al reloj. Y no fuimos. Fue en el apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en uno, empezamos la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando el adiós pa' repetirlo otra vez. Quédate. 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 Marte de nuevo aquí en su casa, 4 de julio ¿4 de julio era San Fermín? No, ah, no el día de la independencia, eso es lo que decía también la película Independence Day ¡Vivan los extraterrestres! Señoras y señores, que no me enrollo más, que tienen que hacer la cena, que nos vemos pronto, hasta mañana ¡Adiós! ¡Adiós!